pues tonto de mí a pesar de cómo está jugando el madrid me apetece me apetece ver el real madrid osasuna vamos a comentar que nos puede dejar muy buenas a todos que tal hoy tendremos directo después del real mario sasuna ya que no tengo previsto ir al al bernabéu y bueno pues espero espero que tengamos un directo algo más feliz que el último que podamos hablar de una victoria del madrid aunque sea jugando mal aunque sea bueno pues sufriendo porque realmente es necesario para no descolgarse en la liga vencer a osasuna un rival que no va a ser para nada fácil para nada para nada y que lógicamente bueno pues le va a exigir al madrid mejorar bastante su versión de los últimos partidos ayer Ancelotti dio una rueda de prensa en la que bueno el tono es un poco el no el que llevo viendo desde agosto no esto es lo os lo he comentado muchas veces no que que veo Ancelotti con el ceño fruncido desde agosto mandando mensajes raros algo melancólico no y ayer sus palabras no en sus palabras trataban de bueno pues demostrar ánimo no de demostrar optimismo de reivindicar no a él sino al equipo pero sus gestos no el tono de sus palabras la verdad es que indicaban una preocupación que tampoco niega sentir no es logiquísimo Ancelotti es un tipo con muchísima experiencia y sabe perfectamente bueno pues que que la situación es es complicada no ya la ha vivido otras veces y lo sabe y lo sabe con con bastante exactitud Ancelotti dejó un mensaje en la rueda de prensa es que ha hablado con el equipo y ya han encontrado una solución pero no hay los perros ya sabéis que muchas veces caminan en contra no de lo que se afirma inicialmente pero falta ver que se plasma en el campo no claro la pregunta es que solución no a qué solución se refiría Ancelotti cuando cuando dice que la encontró con los jugadores pero falta que se plasme en el campo pues es fácil no es fácil concluir que Ancelotti se refiere primariamente antes que a cualquier otro tema a la actitud no cuando tú hablas con los jugadores y creas haber encontrado una solución pero necesitas verlo plasmar el campo evidentemente te está refiriendo a que has hablado con los jugadores que lo primero que tiene que llegar es un cambio de actitud cuando tú ves el segundo gol y el tercero contra el milán también el primero no lo que es que el primero es más un fallo individual de hecho a menino en el segundo y en el tercero ahí hay fallos concatenados especialmente en el segundo hay una pasividad total de muchos jugadores involucrados en la jugada comprendes que al margen de los problemas futbolísticos que ahora os voy a comentar del Real Madrid bueno pues hay un problema de actitud hay un problema de activación hay un problema de de necesitar no cada jugador ver el esfuerzo en el compañero para también hacer su propio esfuerzo no y esto es como un círculo vicioso no ves el esfuerzo en los demás lo lo haces tú y todo se retroalimenta en Ancelotti se refiere a la actitud clarísimamente y yo creo que es fácil intuirlo porque en un problema como el actual que tiene el Real Madrid de fútbol de malos resultados de agujero defensivo lo primero lo primero a lo que suele apelar un entrenador es oye vamos a apretar vamos a correr vamos a sufrir vamos a cerrar nuestra portería y a partir de ahí ya creceremos por eso Ancelotti hizo tantas veces referencia en la rueda de prensa al aspecto defensivo no dijo no tenemos que mejorar el aspecto ofensivo tenemos que mejorar el aspecto defensivo yo creo que Ancelotti y ahora os voy a explicar por qué no se cree esta afirmación vale yo creo que Ancelotti es consciente de que también hay un problema ofensivo de hecho hay un problema ofensivo que está relacionado también con el problema defensivo o que acrecienta el problema defensivo pero lo que parece más asequible mejorar en el corto plazo lo que parece más al alcance de la mano es el tema de la actitud y la seguridad defensiva el el replegarse juntos el bueno el que haya pocos espacios entre las líneas de los jugadores que forman los jugadores ese tipo de cosas son las que es más fácil apelar a una mejoría en pocos días de estas cosas y no tanto a la construcción del del juego ofensivo pero es que mi teoría es que los problemas defensivos más allá de venir dados por un problema de actitud por mal estado de algunos jugadores por mala colocación también no por simplemente falta de nivel en algunos puestos no porque creo que lucas vázquez está mostrando falta de nivel creo que vendí también la muestra en estos momentos pero todo parte también de lo mal que está jugando el madrid a nivel ofensivo cuando tú no eres capaz de tener una buena gestión del balón de perderlo arriba y con el equipo colocado arriba y con el equipo bien posicionado se te complica mucho recuperar el balón se te complica muchísimo el estar continuamente bueno pues replegando o presionando con la sensación de que no vas a recuperarlo porque el equipo no acompaña porque el equipo ha perdido el balón de mala manera está mal parado y el recurso que sale bueno pues es el de retroceder el de volver y frustrarse ante la imposibilidad de recuperar el balón rápidamente no esta sensación además se acrecienta en el bernabéu no donde el equipo tiene la exigencia del público de ir a por el partido de ser protagonista y de atacar no de buscar la portería contraria y él y el gol en tengo ganas de tratar con marcos lópez no el problema ofensivo del real madrid seguramente lo hagamos esta semana porque creo que por ahí empiezan las cosas también no el madrid no está haciendo una buen un buen inicio de jugada no no está consiguiendo llegar con con sentido al campo contrario llegar bueno pues con los jugadores posicionados y llenando no las diferentes partes del campo que son precisas para tener un ataque pues más o menos ordenado un ataque que te permita hacer una presión tras pérdida eficiente un ataque que te permita también ganar segundas jugadas no tener presencia en la frontal del área en bueno en en el lado ciego no cuando intentas un centro desde la otra banda ese tipo de cosas que le dan continuidad a los ataques que asfixian al rival no hay que y que te van dando ese dominio el madrid no está consiguiendo eso con continuidad y no lo está consiguiendo porque no está jugando bien al fútbol no el problema defensivo que por supuesto existe y tienen múltiples razones la actitud falta de nivel mal momento bueno todo eso todo eso mejoraría de un plumazo si mejoras en el juego ofensivo lo para las que en estos momentos parece complicado no que en pocos días cambie de repente el juego ofensivo del real madrid que juegue que mejore en la gestión del balón no que mejore también bueno pues que haya más líneas de pase para cada jugador que recibe no no sé si os fijáis pero cada vez que recibe un jugador del madrid en en el inicio del juego recibe mal posicionado de espaldas muchas veces tiene que la única opción de pase que tiene esa luna y no acurto al portero que esté y acaba a el madrid rifando el balón muchas veces no perdiendo lo perdiendo lo mal creo que ancelotti debe debe incidir bastante más de lo que está haciendo debe meter no bisturí en este tipo en este en este aspecto muchísimo más de lo que tengo la sensación de que lo está haciendo no cuando tenías a tony cross es verdad que tony cross era un un atajo muchas veces no en en la gestión de del inicio del juego porque era un jugador bueno pues que que bajaba a la parte izquierda de la defensa y con ese desplazamiento que tenía de balón con esa inteligencia no con esos pases tensos pues te gestionaba muchas situaciones pero es posible hacer eso sin tener a tony cross no es es más que posible hacerlo no con la calidad que tiene el real madrid en en su plantilla por tanto me parece muy bien apelar a la actitud me parece fenomenal apelar al trabajo colectivo a la bueno por supuesto no a tratar de ganar seguridad defensiva mantener la portería cero y encontrar el resultado muchas veces gracias a que tienes la portería cero y es difícil que no metas algún gol con los jugadores que tienes me parece bien pero el real madrid solo con eso no va no va a lograr los objetivos de su temporada el madrid tiene que jugar mucho mejor al fútbol creo que tiene que elegir también mejor a los jugadores para hacer el fútbol que creo que le combine al al real madrid y con esa mejora del fútbol creo que automáticamente puede mejorar la autoestima puede mejorar la presión puede mejorar la recuperación del balón y en definitiva puede mejorar también el sistema defensivo del del equipo así que bueno ojalá que lo veamos y bueno pues os emplazo no hablar después del vamos durante el directo después del partido para para ver cuáles son vuestras impresiones del mismo yo sinceramente firmo un 1-0 un 1-0 feo un 1-0 que sean tres puntos y ojalá que el parón sirva también para para mejorar algunas cosas para que ancelotti también le dé vueltas y si no es ancelotti si no llega esa respuesta del equipo si el equipo como yo sospecho no le acompaña no si esa actitud no cambia bueno pues evidentemente el real madrid tendrá que buscar otras otras soluciones no pero yo estaría muy feliz especialmente feliz de equivocarme que ancelotti pueda terminar la la temporada porque el equipo mejore muchísimo y veamos otra respuesta en el campo no que al final yo creo que es lo que todos queremos ver sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejad un like compartidlo y suscribiros al canal los que no estéis un fuerte abrazo